seguidores de notifarándola bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento mucha atención porque Luisa Fernanda W fue hospitalizada de urgencia y a través de esto es criticada en redes por sus seguidores acá te contamos todos los detalles que hace hasta el final la influenciadora compartió con sus seguidores que salió de su casa en la noche para el hospital Luisa Fernanda W es una de mujeres colombianas con más seguidores en las redes sociales la influenciadora comenzó realizando vídeos divertidos para su canal de youtube pero la paisa decidió darle más vueltas a su carrera laboral y en la actualidad no sólo es creadora de contenido sino también empresaria con su compañía de maquillaje y además es cantante por otro lado Fernanda W adquirió hace un año un restaurante Rancho MX al lado de su pareja el cantante Pipe Bueno sin embargo las redes sociales siguen siendo el enfoque de esta mujer de 29 años sin embargo parece que la cantidad de labores que tiene le habría pasado factura en las últimas horas Luisa Fernanda Cataño mejor conocida en internet como Luisa Fernanda W publicó en su cuenta oficial de Instagram donde tiene más de 17 millones de seguidores un vídeo en el que se vea el natural mientras está en la camilla de una clínica la influenciadora explicó que desde la noche había llegado al centro de salud y había quedado hospitalizada esta semana tenía varios compromisos mucho trabajo pero ando por aquí hospitalizada así que bueno me toca estar tranquila guardar reposo lo cuanto que si de pronto no respondo el whatsapp o algo no digan que soy responsable aunque no explicó con detalles el motivo por el que debió ir a un centro de salud y por el que además la dejaron hospitalizada enfatizó en el hecho de que ha tenido mucho trabajo y que es el momento de descansar no en ese momento estoy siendo responsable conmigo misma tengo que bajarle un poquito al trabajo a todo en general ahí voy ahí tengo a este papá dormidito haciéndome compañía señala a vipe bueno acostado en un sofá de su habitación del hospital sin embargo algunas personas no dudaron en criticar la situación de esta enferma supuestamente por la cantidad de trabajo que ha tenido aseguran que menos mal no tiene un trabajo como una persona normal o al trabajo suelo cambiar de ropa a cada momento y maquillaje al trabajo o a la farra si se la pasa publicando que anda de fiesta en fiesta fueron algunas de las fuertes críticas que recibió lisa fernanda w en su estado de salud cada recordar que la influenciadora en la actualidad está esperando a su segundo hijo y se encuentra en el último trimestre de su embarazo qué opinas tú acerca de este tema deja todos tus comentarios con respecto a que le hizo a fernanda o luego ha sido hospitalizada de emergencia suscríbete a mí mismo mi canal dale click a la campana y youtube te notificará mis nuevos vídeos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana dale like y comparte esta noticia